Dale al motorcillo, que en el motorcillo mira como cae, bumba Yo, yo si, yo si Yo si, chaval Chaval, tío Me he quedado salida Yo me he quedado corto Me he girado Lo malo es que con esta mano tenemos que jugar muy atrás No hay nada Oh, ahí se está ahí Toma chaval, la mocha por el aire Toma, una muerta me saco El primer tiro chaval Eh, what the fuck? Ha caído un tuyo ahí Otro? What the fuck? Eres tu Es que yo no soy, pero como voy a ser Loool, mira esto Esto que es? Tu, pero esto que es? Loco, pero esto que es, tío? En serio, mira Loool Mira 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 ¿Qué rox ha ganado? Yo espero que me den a Onalp, y encima en cada momento me dieron un, hostia, hostia, me quedo atajado, no me lo puedo creer, no, en serio, tío, es que mira como lo he dejado, tío. Mira, mira donde me he quedado, Wuggyn, no, bro. Supervivencia extrema, dame un gancho, voy a morir, tío, voy a morir, como fucking es, tío, mira, mira, mira los cuerpos, mira, mira, mira. Mira, mira los cuerpos, mira como se ha montado, monta, monta. Vea, vamos a encontrar, tío, déjale caer. Búscame a alguien en el mapa. Ahí, ve ahí, el romperado. ¿De dónde? El romperado. ¿Lol? ¡Hostia! 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 ¡Jabar! El romperado. El romperado. Ya! ¡Tutires de entrada! El romperado de la cadena. No entiendo Hostia No No Ensescada No Vamos a entrar a una misión, a ver si sale Anda mira Tu 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 Mira 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 ahora como salen No 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 Condupe Condupe No 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 Teb up you f guck No 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 Oh Toma chaval Vaya tiras de cinturidad De chingo Hemos hecho sin querer eh Yo no sé Oh No 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 No